Cualquier tipo de consecuencias legales como a ti, Tiger Dime que es lo que tu quieres Quédate Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme ¡Se la acaba! ¡Puedo, puedo, 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 chisme! ¿Usted se acuerda que el Tiger en una entrevista con Miguel In La Flaca y la Mujer de Miguel In Habló de todo lo bárbaro que él es Que cuando le vinieron a decir en el mall Y él no lo dejó ni terminar de hablar Lo que le bajó fue tremenda pergola Y le partió la cara Y el tipo lo único que hizo fue quedarse como ¡Wow! Quedarse en blanco y llamar a otros para que viniera Miren, miren, un fragmento de esa entrevista Donde además Miguel In, que es un acabado de llegar La mujer, que es un acabado de llegar Y el flaco o la flaca, no sé cómo le llaman También son acabados de llegar Y hacen oda de andar con droga De ser un delincuente Miren para acá porque esta es la gente Que ha llegado a Miami a pedir, por favor Que les permitan vivir aquí Miren para acá Cuando miro así, vienen los tres tanques caminando Y uno me dice Que más o menos Tenía afinidad conmigo Y me dice ¿Qué pasa con...? Diciéndome ¿Qué pasa? Me dice el otro El ya, el que siempre hay un americano Que es la tiza Ahí fue donde salieron las pastillitas Todos los tarecos De Petroismol Amén Correcto Insulina para la zumba Insulina para la zumba El cartopil por la presión Por los pies El abrazolán para la cama No, ya, cuando me cogieron el walk-in Dije, si yo soy el delincuente Por los pies Sí, soy yo Cuando me cogieron el walk-in Dije, si yo soy el delincuente Se jodió Miguel y se jodió la placa Cuando me voy a ir Ya es una bachata Porque la gente cuando me voy a ir Los guardiabos ¿El cual es chismoso? Sí, ya sé Te preguntan ¿Qué hiciste? Sí, en vez ¿Qué hiciste? Cuando me hiciste al lado Tú ibas a hablar ¡Oh, ese es famoso! Al momento me quitaron De al lado Me pusieron un uniforme rojo Porque es Hay un Sí, hay un Tienen como un Un método Para las celebridades Para no estar Donde está todo el mundo Pero yo soy A mí me gusta la salna Sí Con las mandarinas Con las mandarinas Ahí en mitad Y somos dominados Te cambio el boloña Te doy tu boloña Y ellos se pueden negociar Te quedaste traumado Con la jama No, no sé Porque estaba buena ¿Será por la fecha o no? Sí, por el clima Ah, pero es en serio No, yo dije No le dieron comida No, yo comí pollo Yo no le veo gracia A usted le ve gracia Andar con droga Andar robando en la tienda Con droga Y que cuando la policía Te revise el bolso Tienes pastillas Tienes pink cocaine Tienes cocaína blanca Y que recién llegados Como estos muchachos Se sientan Felices De que un delincuente Y un drogadicto Un tipo cargado de droga Les cuente esto Como una Como una cosa maravillosa Ahí yo no vi a nadie Decir Hermano, pero ya A ti no te preocupa Problemas legales Tu estadía En Estados Unidos Mi hermano A ti no te preocupa Que pierdas público Porque tú andas Con productos O sustancias químicas Que matan Que dan sobredosis No te preocupas Por tu salud No te preocupas Por tu abuela Que tanto tú quieres Y que tienes que ir A ver a Cuba No Es un nivel De inconsciencia total Por el contrario Andar con las pastillas Especto y mol Y el El Tiger Reconoce Que él es el dueño De la droga Y eso Esto es Una confesión Maravillosa Asume Porque Ah Como es que llaman Como es ese refrán Que no me acuerdo exactamente Ah Como es Asumir la culpa Relevo de pruebas Algo así Hay un Como un Hay un Como un dicho Así Dentro del tema legal Ha salido Tarde pero seguro El reporte público Del arresto del Tiger Aquí está Y cuando usted detalla Lo que dice ahí El Tiger Trató de robarse Dos piezas De ropa De 200 dólares Dos piezas De ropa Y todos los cargos Y todo lo que tiene Que ver con esto Ahí no se habla De una galleta Ahí no se habla De una agresión A ningún seguridad De la tienda Ahí no se habla De otra cosa Que no sea Que le encontraron Drogas Prohibidas Que no se resistió También forma parte Del Del reporte Que el arresto Fue tranquilo Quiere decir Que si ya tú le has dado Una galleta Al seguridad Cuando vienen Los policías Para arriba de ti Coño Tú eres el Tiger Tú eres el dueño Del CBS ¿Verdad? Qué bárbaro Tú eres Tiger Coño Tremendo hombre Tremendo hombre Eres Eres un tipo No Tú sí Con Tú sí Tú sí Dice ahí El El detenido Fue arrestado Y transportado A TGK Sin ningún incidente Tranquilo Así como estaba En la foto Con esta misma cara Del cagado De la foto Lo que pasa Que en el argot De la gente A la que estos Descarados Le quieren gustar Y pretenden Siempre gustarle Es mejor Es mejor que te detengan Por caerle a golpe A un guardia De seguridad Del mall Es un guapo Tú si no te dejas A que te arresten Por ser un ratero ¿Verdad? Entonces En la reputación Del Tiger Él no quiere Quedar como un ratero Él quiere Quedar como un tipo Que le partió la cara A un seguridad Del mall Usted es un mentiroso Usted es una rana Ya con la sal echada Hinchada A punto de reventar Usted no es guapo En ningún lugar Del mundo Usted no es un ejemplo A seguir Por nadie Que no quiera Terminar Deforme Como está usted Y preso Como vas a terminar Mi querido José A mí me encanta esto Porque yo tengo Una queja Desde este programa Para la oficina De la fiscal Catherine Fernandez Rondo Que hace este Personaje libre Ya esta es la tercera vez Que a este hombre Lo detienen Con drogas Ya es la tercera vez Que a este hombre Lo detienen En poco tiempo En menos de un año Dos veces Manejando carros robados Y con drogas En su posesión Como es posible Que los cargos anteriores De la vez anterior Que le encontraron El Pinko Kane Le retiraran los cargos A este personaje Como es posible Que desaparecieran Los cargos Como es posible Que la fiscal Catherine Fernandez Rondo Y todos Sus trabajadores De esa oficina Que tendrían que estar Velando Por la seguridad Del condado Miami-Dade Y del estado Dejan libre Dejan libre A semejante Asqueroso Ciudadano Delincuente Ese es el trabajo Los que están Los que están en ese programa Hay que trabajar Catherine Perdóneme que se lo diga Y usted lo sabe Mejor que yo Porque usted lleva años En ese puesto Si se siente cansada Retírese Señora Catherine Fernandez Rondo Si usted siente Que las cosas Se acumulan Retírese usted Y deje que otro Ocupe ese puesto Y que venga realmente A proteger Y a implementar Las leyes Porque lo que no se puede permitir Es que este señor Este libre Y como él Hay muchos Como él hay muchos En las calles de Miami